Este mañana quiero compartir contigo algunas actividades culturales que tendrán lugar en nuestra ciudad. Comenzamos con la exposición fotográfica Huellas de Sal, de Ángel de Paz, quien es alumno de la Licenciatura en Artes Visuales para la Expresión Fotográfica. Ángel nos platica sobre el tema principal de su exhibición. Es principalmente un homenaje a la biodiversidad que hay en Vallarta, sobre su fauna, sobre sus paisajes y el investigar un poco con biólogos amigos para ver cuáles son los animales que emigran, los animales entérmicos de Vallarta, el paisaje, cómo cambia mediante el clima. Entonces son fotografías en gran formato, en formato medio, en diferentes presentaciones, en canvas, en litografías, en marcos, en fotopanel. Y pues es más que nada mi vista, mi enamoramiento de Vallarta y mi homenaje a su biodiversidad. La inauguración de Huellas de Sal será este viernes 7 de julio a las 18.30 horas en la Galería Isela Mariscal, ubicada en la calle 5 de Febrero, 260, en la Zona Romántica. Por otra parte, el foro La Gata prepara para esta noche de jueves la lectura dramatizada Clara, un texto de Israel Araujo, con la interpretación de Coral Arroyo. Se presenta a las 9 de la noche en Matamoros 869 Interior A, en la Zona Centro. Y en ese mismo recinto, el día de mañana viernes a las 21 horas, se realizará la tertulia poética musical, AMARES. Participan Daniela Robledo, Jorge Batis, Mara García y Alejandro Muraira. Y si deseas planear actividades para los pequeños en estas vacaciones, el Instituto Vallartense de Cultura abre las inscripciones para sus cursos de verano. Podrán participar niños y niñas de 6 a 12 años de edad. Habrá diversos talleres didácticos de pintura, papel maché, manualidades, skate, yoga, entre muchos más. Estos cursos de verano tendrán lugar en los diferentes centros culturales del Ayuntamiento, el Cuale, el Pitillal, la Lija y la Biblioteca Las Mojoneras. Para más información comunicarte al 322-223-0095. Espero puedas participar y disfrutar de alguna de estas actividades. Para UDGTV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Cecilia Fernández.